¿Qué ocurrió en Turquía? En un primer momento nos dijeron que iban a quedarse en Turquía porque los necesitaban ellos, pero bueno, después de un poquito de buenos oficios por nuestra parte, de diplomacia discreta y de mucha comprensión por parte de las autoridades turcas, ellas decidieron que España las necesitaba, que había una urgencia sanitaria en España. Buscamos un seguro para el desempleo, tan importante para poder financiar los ERTE en España y preservar el empleo que ahora hemos puesto en el congelador, pero que queremos descongelar lo antes posible. Un plan de financiación del Banco Europeo de Inversiones y, en tercer lugar, un primer paso hacia la mutualización de la deuda europea.